Bienvenidos al pronóstico del tiempo para el día de hoy, jueves 20 de diciembre del año 2018. En las horas de la mañana tendremos alguna condición lluviosa, especialmente en la región pacífica, hacia el departamento del Chocó, predominantemente seco en las regiones Caribe y la región de la Orinoquia, algunas lluvias hacia la parte sur del del país, especialmente en la región de la Amazonia. Para las horas de la tarde, si vamos a una disminución en términos de las precipitaciones, especialmente hacia el sur del departamento del Chocó, se esperarán algunas precipitaciones hacia la parte occidental de los departamentos de Cauca y Valle del Cauca y alguna condición lluviosa que persiste en la parte sur del país, especialmente en el departamento de Amazonas. Tiempo relativamente seco en la región Caribe, en la región de la Orinoquia y el archipiélago de San Andrés y Providencia. Para las horas de la noche se estima una condición lluviosa persistente en el departamento de Chocó, especialmente en zonas de la capital Quibdó y hacia la parte occidental del departamento de Antioquia. También algunas precipitaciones hacia la parte sur de la región pacífica, lloviznas, lluvias muy tenues hacia la parte de la Amazonia y hacia la parte oriental de la Orinoquia, con persistencia de tiempo seco, especialmente en la parte central y occidental de la Orinoquia y en la región Caribe. Las alertas vigentes para el día de hoy muestran una condición de alerta naranja en probabilidad de crecientes súbitas, especialmente hacia la parte occidental del departamento de Cauca y hacia la parte sur oriental del departamento de Nariño. En cuanto a las alertas por deslizamiento, se mantiene aún la condición de alerta naranja, especialmente hacia el centro y sur del departamento de Chocó, hacia la parte occidental del departamento de Cauca y hacia la parte sur del departamento de Nariño. Una zona muy puntual hacia la parte del eje cafetero con alerta naranja en términos de deslizamientos. Finalmente, para la condición de incendios de la cobertura vegetal, se mantiene toda la región Caribe con alerta roja, muy susceptible a la probabilidad de incendios de la cobertura vegetal a la parte nororiental de la región andina, especialmente hacia los Santanderes y se ha incrementado la alerta especialmente en los departamentos del Tolima y Huila y hacia la parte oriental del departamento de Valle del Cauca. En Laurinoquia se mantiene esta condición de alerta roja por probabilidad de incendios en los departamentos de Arauca, hacia la parte oriental de Casanare y hacia la parte norte del departamento de Vichada. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.